Las autoridades de Medellín capturaron a 17 personas que presuntamente están implicadas en los actos vandálicos que se han presentado durante las protestas en el marco del paro nacional. Esta y otras noticias del país a continuación. Entre los capturados hay ocho personas venezolanas señaladas de ser autoras materiales e intelectuales del vandalismo en la ciudad. Según las investigaciones están implicados en daños a cámaras de seguridad, bienes públicos, saqueos y atracos durante las manifestaciones ocurridas desde el 28 de abril. El alcalde Daniel Quintero informó que los operativos se desarrollaron en tres fases para ubicar y capturar a los responsables.